Se encuentra detenida una mujer que está acusada de haber sustraído de manera violenta a una motocicleta, episodio que ocurrió el año pasado y que habría contado con la participación de al menos otras dos personas. En las últimas horas efectivos del comando de patrullas afectados a la prevención del delito, detectó en 40 entre 73 y 75 la presencia de la mujer que era requerida por la justicia y de inmediato fue apresada. La policía no proporcionó su identidad, limitándose solo en informar que cuenta con 46 años de edad. La detenida por el delito de robo agravado por poblado y banda se encuentra alojada en un calabozo de la subcomisaría de Juan N. Fernández. Previamente, en la audiencia indagatoria, decidió declarar en la Fiscalía para negar los cargos que pesan en su contra, decidiendo dar su propia versión de los hechos. Según se supo, la sustracción de la motocicleta se registró en diciembre del año pasado del interior de una vivienda, oportunidad en la que ingresó la detenida y otras dos personas que hasta el momento no pudieron ser detenidas. En el inmueble tomaron por sorpresa al morador y tras propinarle golpes con una barreta, se apoderaron del pequeño rodado. La mujer había sido citada varias veces por la Fiscalía para comparecer con relación al hecho, pero siempre se negaba a hacerlo. Por esa actitud, considerada de entorpecimiento para la investigación, se dispuso la detención que se cumplimentó recientemente. ¡Gracias! ¡Gracias!